¿Qué tal? ¿Cómo estás? Un mensaje para hoy. ¿Dónde encontrar la verdadera alegría? Mira, la sociedad tecnológica ha logrado multiplicar las ocasiones de placer, pero encuentra muy difícil engendrar la alegría. Porque la alegría tiene otro origen. La alegría es espiritual. El dinero, el confort, la higiene, la seguridad material, no faltan con frecuencia. Sin embargo, el tedio, la aflicción, la tristeza, forman parte, por desgracia, de la vida de muchos. Esto llega a veces hasta la angustia y desesperación que ni la aparente despreocupación ni el frenesí del gozo presente de los paraísos artificiales logran evitar. ¿Será que nos sentimos impotentes para dominar el progreso industrial y planificar la sociedad de una manera humana? ¿Será que el porvenir aparece demasiado incierto y la vida humana demasiado amenazada? ¿O no se trata más bien de soledad, de sed de amor y de compañía no satisfecha, de un vacío mal definido? Por el contrario, en muchas regiones, y a veces cerca de nosotros, el cúmulo de sufrimientos físicos y morales se hace oprimente. Tantos hambrientos, tantas víctimas de combates estériles, tantos desocupados. Estas miserias no son quizá más graves que las del pasado, pero toman una dimensión planetaria. Son mejor conocidas al ser difundidas por los medios de comunicación social, al menos tanto cuantos las experiencias de felicidad. Ellas abruman las conciencias sin que con frecuencia pueda verse una solución humana adecuada. Sin embargo, esta situación no debería impedirnos hablar de la alegría, esperar la alegría. Es precisamente en medio de sus dificultades cuando nuestros contemporáneos tienen necesidad de conocer la alegría, de escuchar su canto. Los hombres, evidentemente, deberán unir sus esfuerzos para procurar al menos un mínimo de alivio, de bienestar, de seguridad, de justicia, necesarios para la felicidad de las numerosas poblaciones que carecen de ella. Todo esto que lo dijo el Papa Pablo VI termina así. Tal acción solidaria es obra de Dios y corresponde al mandamiento de Cristo. Ella procura la paz, restituye la esperanza, fortalece la comunión, dispone a la alegría para quien da y para quien recibe, porque hay más gozo en dar que en recibir. ¿Lo charlamos? buildup Amén. Al igualinkos amén... agosto de lafocused sesión, la стоит en la евraña, que es ella que St. leo, que es que alguien le ha hecho de no poder. other hand, que es una idea... actualidad, que es la loca, y toda esta semana. Gracias.